El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el fallo sancionatorio del procurador contra el alcalde Gustavo Petro. El tribunal con su fallo protege el derecho de los ciudadanos de decidir en las urnas la suerte del alcalde. Desde el año 2010, el procurador Alejandro Ordóñez conoció varias denuncias contra funcionarios cercanos a su despacho y hasta el momento ha implementado acciones. Las denuncias las hace el geólogo Héctor Leal. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir de ahora no se podrán hacer públicas las sentencias judiciales que involucren a menores de edad. Un fuerte incendio se presentó hoy en el barrio Hortaliza de Ciudad Bolívar. La conflagración duró tres horas y afectó una vivienda de invasión. La Secretaría de Planeación alerta a la ciudadanía por falsos funcionarios públicos que estarían pidiendo dineros a dueños de predios que se encuentran en etapa de construcción. En deportes, pese a las especulaciones, expertos en ortopedia aseguran que Falcao no podrá jugar hasta dentro de seis veces. Nairo Quintana fue el encargado de las buenas noticias para el deporte colombiano. El ciclista nacional ganó la cuarta etapa del Tour de San Luis y se acercó al líder. Este es Noticias Capitán. Diez de la noche, siete minutos, muy buenas noches. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló hoy varias tutelas que suspenden la sanción de la Procuraduría sobre el alcalde Gustavo Petro. Una de ellas, a nuestro juicio la más importante, es la que protege el derecho de los ciudadanos a decidir en las usnas. Es decir, el proceso que intenta la revocatoria del alcalde está por encima de la decisión administrativa del procurador. Desde los tribunales de Bogotá y Cundinamarca, Narda Gómez, buenas noches. Muy buenas noches. En efecto, tres tutelas a favor del alcalde de los bogotanos, Gustavo Petro, fueron falladas hoy por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hecho que dejó sin efecto y tumbó la sanción de la Procuraduría General de la Nación, que destituía e inhabilitaba por 15 años en el servicio público al mandatario de los capitalinos. En la práctica, esto quiere decir que el alcalde continúa al frente de sus funciones. La primera de estas tutelas a favor del burgo maestre fue presentada por la ciudadana Marisol Gamboa. El fallo estuvo a cargo de los magistrados Juan Carlos Garzón, Alfonso Sarmiento Castro y Berta Luzi Camacho, de la sección tercera del tribunal, y señala que la Procuraduría General de la Nación desplazó al elector porque en el acto de destitución no analizó la conducta disciplinaria, sino que cuestionó políticas públicas. Hay que señalar también que esta tutela ordena realizar el proceso de revocatoria previsto para el mes de marzo. La segunda tutela que favorece al alcalde Petro fue erradicada o fallada mejor por el magistrado José María Armenta, y argumenta la necesidad de amparar de manera transitoria los derechos fundamentales constitucionales políticos de elegir y ser elegido. El abogado constitucionalista Germán Calderón España explica enseguida alcances de estas decisiones. Con un solo fallo que saliera favorable a las pretensiones del alcalde Gustavo Petro, ya quiere decir que suspende inmediatamente los efectos de los actos administrativos del señor procurador. De modo que ya la suerte de las otras tutelas, en la medida en que salgan favorables o desfavorables, pues las favorables vendrán a acumularse o vendrán a sustentar con mayores énfasis jurídicos y constitucionales los argumentos de esta tutela. Pero con una sola tutela que hubiese salido, como en este caso la del doctor Juan Carlos Garzón, magistrado de este Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues ya el alcalde sigue porque los efectos de los actos administrativos del señor procurador quedan suspendidos en forma inmediata. La tercera decisión protege los derechos políticos del demandante y del alcalde Petro y fue decidida por el magistrado César Palomino. Hay que señalar también que la Procuraduría impugnará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Qué viene entonces? El futuro de este proceso. Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas. Es una gran batalla histórica ganada por la administración distrital, Gustavo Petro, donde fundamentalmente el tribunal ha conceptuado que el señor procurador ha juzgado las políticas públicas para regentar en materia de basura la ciudad del alcalde Petro y no la conducta o desempeño como servidor público, es decir, no encontrarle el del tribunal una falta disciplinaria como tal, sino juzgarle una actitud de gobierno. Eso es absolutamente histórico e importante en una suerte de batallas ganadas en el día de hoy, en las tutelas que en últimas refieren a amparar de manera provisional la permanencia de Gustavo Petro para él, asegurando el ejercicio de revocatoria de mandato y prácticamente la terminación de su periodo. Expertos consultados por Noticias Capital precisaron que el Consejo de Estado tendrá cerca de 20 días para resolver la impugnación que anunció el Ministerio Público contra los fallos de tutela que favorecen al alcalde mayor de Bogotá. Después la noticia a esta hora en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Muy buenas noches. Narda, muy buenas noches y gracias por su información. Ahora vamos a la Alcaldía Mayor, al Auditorio Huitaca, porque hace pocos minutos terminó la rendición de cuentas por parte del alcalde mayor de todo lo elaborado durante 2013. Ahí tenemos a Janet Manzano, que han estado pendientes. Vamos a ver qué nos cuenta de nuevo. Janet, buenas noches. Les recuerdo que hace pocos minutos se conoció que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó suspender el fallo del procurador luego de que aceptara 360 tutelas que ayer presentó un grupo de ciudadanos. Recordemos que el pasado 9 de diciembre el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, había fallado diciendo que destituía al alcalde mayor de Bogotá y este fallo fue ratificado el 13 de enero pasado. Pero también hoy se conocieron varios fallos de otras tutelas, tres de ellas se conocieron. Y la primera que fue interpuesta por Marisol Gamboa y fallada hoy por el magistrado Juan Carlos Garzón, diciendo que el referendo es inevitable. Así lo afirmó el abogado Luis Eduardo Parra. Es decir, el 2 de marzo los ciudadanos podrán decidir si continúa o no el mandato del alcalde Gustavo Petro en las urnas. Ese es un derecho fundamental en cabeza de los ciudadanos y para eso existe la revocatoria. Y ha ordenado que se va a revocatoria el alcalde de Bogotá y por tanto la convocatoria a los ciudadanos es al referendo refrendatorio del alcalde de Bogotá. Y esta tarde el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, nos entregó sus reacciones al respecto de estos fallos conocidos durante el transcurso de la tarde. Primero estamos muy satisfechos de que, como siempre hemos insistido, de que la Constitución del 91 le da toda la razón al señor alcalde. Yo creo que lo más importante aquí es, y hay necesidad, el mismo procurador lo ha dicho que hay necesidad, de reformar ciertas situaciones para que no entren estos choques de trenes. Pero nosotros siempre hemos confiado en que la razón está de nuestro lado. Hace pocos minutos también terminó aquí en el Salón Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá la rendición de cuentas del año 2013 del alcalde mayor de Bogotá. Él estuvo aquí congregado con un grupo de ciudadanos y por supuesto con todos los secretarios que lo acompañan. Es la información que les puedo ofrecer desde la Alcaldía Mayor. Soy Yanet Manzano Ojeda en Noticias Capital. Bueno, continuamos en Noticias Capital. El invitado a esta hora es el abogado Mauricio El Barracín. Doctor El Barracín, buenas noches. Este fallo lo que desnuda es una tensión entre el derecho político y el derecho sancionatorio. Expliquémosle a los televidentes. Sí, básicamente el tribunal protegió el derecho de la ciudadana al control político que consiste en participar en la revocatoria. El tribunal no se concentró si el procurador tiene o no la facultad disciplinaria para destituir al alcalde. Se concentró en el aspecto en concreto de qué ocurre cuando un alcalde tiene una revocatoria citada en primer lugar y si el fallo disciplinario es una crítica política o es de fondo un control disciplinario. Entonces lo que ocurre en el fallo es que el tribunal afirma que al suspenderse la revocatoria por una destitución se viola el derecho fundamental al control político en primer lugar. Y en segundo lugar, que el fallo del procurador es más una crítica a la política de basura cero más que faltas disciplinarias contempladas en la ley. Ahí lo que le está diciendo el tribunal es que el procurador se abrogó los derechos de los ciudadanos. Sí, básicamente el tribunal dice que el procurador sustituye a los ciudadanos en un análisis político. Es decir, si los ciudadanos están de acuerdo o no o critican o no la política de basura cero son los ciudadanos quienes tienen el derecho por el artículo 40, número 5 de la Constitución a revocar al alcalde y no el procurador a cumplir esa función que harían los ciudadanos. Periodísticamente puedo manifestar que el hecho de que la revocatoria vaya paralela con el derecho sancionatorio del procurador favoreció al alcalde. Es que una vez la revocatoria culminó y se citó se generó un derecho político para los ciudadanos de Bogotá y por tanto la destitución y el fallo disciplinario suspenden y afectan gravemente ese derecho político de todos los ciudadanos que podríamos eventualmente participar en la revocatoria. Por tanto, la revocatoria prima sobre la destitución y esa es la razón de la decisión del tribunal. El alcalde Gustavo Petro solo será notificado mañana por parte del tribunal. ¿Cuál es el escenario que viene? Contémosle a los televidentes. El escenario que viene seguramente la procuraduría apelará a la decisión. Algo muy interesante en esta decisión es que la procuraduría advirtió al tribunal que si tomaba una decisión en contra de su destitución tendría consecuencias. Y el tribunal hizo un llamado a la procuraduría para que no intimide y coaccione al Poder Judicial y que falle con independencia. Yo creo que es muy importante este llamado a la independencia judicial que hace el tribunal frente a la actuación de la procuraduría en este caso. Mientras los recursos se sigan agotando aquí en nuestro país, ¿cuál sería la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor Barracín? Pues la Comisión Interamericana me imagino que seguirá observando el proceso judicial y podrá tomar una decisión o antes de la segunda instancia o después de la segunda instancia. Ellos están analizando el caso y tienen en cuenta los elementos del contexto de cada situación. Pero actualmente, como están las cosas, el alcalde sigue, está suspendida la destitución del alcalde y básicamente se convocaría a una revocatoria según la orden del tribunal. Doctor Alba Aracín, gracias por estar en Noticias Capital. Ustedes. Este es Noticias Capital. En el Consejo de Bogotá, los cabildantes afirmaron que el fallo demuestra que existen garantías para los ciudadanos y para el alcalde mayor. Opiniones divididas generó en el Consejo de Bogotá las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fallar a favor del alcalde varias tutelas, suspendiendo la destitución ordenada por el procurador. Lo que demuestra lo del tribunal es que el procurador no actuó en derecho, es decir, que están injustificadas las razones por las que está creando la destitución. Pues me parece terrible ese choque de trenes que genera una mayor inestabilidad institucional y da una mayor incertidumbre ciudadana de no saber qué va a pasar con el gobierno distrital si se va, si se queda. Para los concejales, estas decisiones judiciales demuestran que hay garantías para el mandatario capitalino. Lo que sí se muestra es que sí, entonces hay garantías y que el alcalde no se muestre como mártir y que diga que no confía en el Estado Social de Derecho. Los progresistas piden que tras los fallos a favor del alcalde, la registraduría le dé continuidad al proceso de revocatoria. Que debe ratificar la convocatoria a unas elecciones para saber si Bogotá le va a revocar el mandato a Petro o no para el 2 de marzo. Aunque los concejales del partido de gobierno consideran como un triunfo la decisión judicial, sostienen que se debe insistir en las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos con el análisis del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Nos acompaña a esta hora el doctor Julio Alberto Tarazona Navas, abogado constitucionalista, profesor universitario. Doctor Tarazona, buenas noches. Desde el momento en que se conoció la sanción sobre el alcalde Petro, se inició toda una catarata de especulaciones jurídicas. ¿Este fallo nos da seguridad jurídica? En buen momento, el Tribunal de Cundinamarca le pone fin a esa escalada camino a crear la más espantosa inseguridad en el país. Esto pone de presente entonces la necesidad de que el gobierno revise los programas de derecho y no se limite solamente estas facultades a la enseñanza del parágrafo, el inciso y la norma, sino fundamentalmente al sistema interamericano que en muy buen momento aplico el Tribunal de Cundinamarca y que yo creo en mi concepto desaparecen las razones de urgencia, gravedad y del perjuicio irremediable porque el alcalde con esta decisión ha encontrado el mecanismo preciso y oportuno para conjurar esta decisión arbitraria. Doctor Tarazona, hablemos de las competencias del procurador para que muchos que están discutiéndolo y otras que son las del presidente. Miren ustedes cómo a través del pronunciamiento que hizo la corte constitucional con ocasión de la ex senadora Piedad Córdoba hay un magistrado que es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva que salvó voto en cuanto a que cuestionó hasta qué punto un funcionario que no es elegido popularmente podía destituir a otro de elección popular. No se le olvida además también lo siguiente que por constitución nacional la facultad está exclusivamente atribuida al presidente de la república no obstante la sentencia que mencioné pero es el presidente quien tiene más legitimidad democrática en razón de que fue elegido por más de 8 millones de votos eso sí para investigarlo y imponer las sanciones que la constitución le permite. Doctor Tarazona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto al alcalde ¿cómo queda? Yo pienso que vendrá algún pronunciamiento pero como ya hay un mecanismo o un debido proceso del tribunal de Cundinamarca ya esas razones de urgencia gravedad y el perjuicio irremediable en mi concepto han desaparecido de tal manera que yo pienso que ya no será necesario el pronunciamiento ya de fondo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que la Comisión Interamericana estuviera pendiente del caso Petro ¿cree usted que influyó en algo en los jueces? No, de ninguna manera porque los jueces colombianos son totalmente imparciales y sobre todo que en este caso el tribunal de Cundinamarca sí en un buen momento como le dije le puso remedio a una arbitrariedad a través de la cual se le quitaba las competencias a las autoridades competentes sabido es por todos que el control político de los actos del alcalde se hacen a través de los mecanismos con que dispone el elector los decretos que se consideran ilegales es a través del contencioso administrativo y no se le olvide que no todo error de la administración constituye una falta disciplinaria y si se llega a considerar que hay alguna falta disciplinaria con dolo o con culpa grave es al presidente que le corresponde por estar legitimado democráticamente y por asignación de la constitución no obstante la tutela por medio de la cual se decidió el caso de la exsenadora Piedra Córdoba doctor julio tarazona muy buenas noches muchas gracias a usted muchas gracias continúan reacciones con respecto a la más reciente decisión del tribunal de cundinamarca que confirma la suspensión del fallo de la procuraduría que buscaba destituir al alcalde mayor de bogotá gustavo petro José Manuel Jiménez se encuentra en estos momentos con el expresidente Ernesto Samper José Manuel adelante buenas noches Otonio y televidentes efectivamente continúan las reacciones con respecto a la decisión del magistrado Juan Carlos Garzón del tribunal de cundinamarca que busca suspender el fallo de la procuraduría general que inhabilita y suspende al alcalde mayor de bogotá por 15 años y me encuentro con el expresidente Ernesto Samper doctor Samper que decisión o que opinión le merece esta nueva decisión del tribunal de cundinamarca bueno pues yo creo que es una decisión que debe acatarse como todas las decisiones de los jueces plantea sin duda un conflicto jurídico si hay decisiones de tutelas que vayan en un sentido contrario por lo cual yo creo que la corte constitucional va a tener que seleccionar rápidamente una de estas tutelas para pronunciarse sobre ella y sentar una jurisprudencia que será lo único que pondrá punto final a este debate que se ha abierto en cuanto a los contenidos mismos yo comparto la posición del magistrado en el sentido de que no hay los jueces administrativos no deben tener la capacidad de decidir sobre el mandato del elector a un funcionario elegido hay interpretaciones igualmente respetables de que la ley le permita al procurador esto yo creo que esta jurisprudencia de alguna manera está defendiendo un derecho fundamental que es el derecho a elegir y ser elegido esta decisión podría también incidir en otras decisiones de la procuraduría con respecto a otros mandatarios y a otros funcionarios elegidos por el electorado si llegara la corte constitucional a generalizar esta jurisprudencia creo que ellos podrían pedir el restablecimiento de sus derechos basados en esta nueva jurisprudencia pero repito debe ser la corte constitucional que es el tribunal de última instancia en materia constitucional y de derechos la que fije el camino a seguir doctor Samper muchísimas gracias pues esta información que se genera desde el centro de la ciudad informó para ustedes José Manuel Jiménez continúen con más información de Canal Capital José Manuel buenas noches 10.25 Mauricio Pichot de Noticias Capital se trasladó al norte de la ciudad para hablar con Ramiro Bejarano abogado que ha criticado públicamente las actuaciones del procurador general Alejandro Otoñez Mauricio que dice Ramiro Bejarano buenas noches buenas noches las reacciones continúan en relación con estas decisiones que ha tomado el tribunal administrativo de Cundinamarca y los magistrados de esa instancia al fallar en estas horas más recientes recursos como acciones de tutela que habían sido interpuestas por la defensa del alcalde Gustavo Petro fallarlas en favor del primer mandatario de los bogotanos el abogado Ramiro Bejarano doctor Bejarano buenas noches el análisis que usted hace de estas decisiones tomadas por el tribunal administrativo de Cundinamarca pues lo que se ha conocido es que las providencias de tutela ampararon en los derechos fundamentales de los tutelantes en cuanto a ellos como electores del doctor Petro se consideró por el tribunal que se había violado su derecho a elegir y su derecho político de participar en la elección del doctor Petro y se consideró por el tribunal que ese control político que el procurador pretende ejercer a través de un proceso disciplinario destituyendo al alcalde pues que no riñe con la constitución porque viola el derecho que tienen los electores de hacer ellos el control político a través de la revocatoria que se viene para el 2 de marzo y entonces el tribunal lo que ha ordenado es que se suspendan los efectos jurídicos de esa decisión y que entre los cuatro meses siguientes si no se apela a esta decisión entonces se formule una demanda contenciosa administrativa contra ese acto de la Procuraduría y que entre tanto quede suspendido hasta tanto se decida ese pleito que puede durar cinco o seis años Doctor Bejarano la Procuraduría ya ha interpuesto la impugnación en relación con estas decisiones el Procurador Ordóñez fue consejero de Estado y según algunas publicaciones y algunos medios tiene bastantes amigos y bastante ascendencia en el Consejo de Estado el ambiente que usted ve ante estas circunstancias Mire es una prueba de fuego para el Consejo de Estado y en general para la justicia porque así como al magistrado Armenta le escudriñaron la circunstancia de que su esposa trabajaba allá y a otra magistrada le escudriñaron cosas parecidas pues este va a ser una oportunidad de fuego para el Consejo de Estado porque deben salir a flote toda la cantidad de relaciones que eventualmente tengan magistrados consistentes en que tienen parientes amigos novias hermanos etcétera trabajando en la Procuraduría General de la Nación y vamos a ver cómo se comportan yo creo que también hay unos magistrados que tienen firmeza de carácter y que yo estoy seguro que no van a sucumbir pues al halago de la burocracia ni al simple amiguismo confiemos en que esa situación va a ser transparente por el bien de la ciudad por el bien de la justicia y le digo es una prueba mayúscula para el Consejo de Estado Doctor Ramiro Bejarano abogado muchas gracias por atendernos Otoniel y televidentes de Canal Capital es la información que se genera a esta hora de la noche aquí desde el norte de la capital de la república en relación con estas recientes decisiones continúe usted con más información a esta hora en Noticias Capital 10.29 en la noche gracias Mauricio Pichot desde el norte de la ciudad ¿qué piensan los bogotanos de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca? aquí están las voces tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que reconoce que se desplazó al elector porque en el acto de destitución no se analizó la conducta disciplinaria sino que se cuestionaron políticas públicas ciudadanos de diferentes sectores de la capital reaccionaron al respecto pues a mí me parece bueno la tutela pues porque Petro siempre nos ha apoyado a los vendedores ambulantes y pues yo vivo esto y me favorece más que él esté a que no esté muy bien que está muy bien que favorecer esa tutela porque mejor que se vaya ese procurador para que no moleste más yo opino que debíamos dejar quieto a Petro porque a la hora del té nosotros todos los que somos de abajo los que no estamos dentro de los dirigentes somos los que vamos a pagar esto con esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda suspendido de manera transitoria el fallo de la Procuraduría General de la Nación siendo esta la segunda tutela de las 36 que fueron interpuestas por varios ciudadanos el pasado 19 de diciembre con lo que se prolonga la permanencia del alcalde de Bogotá estoy de acuerdo con que se haya quedado Petro pues porque igual ha hecho cosas buenas no todo ha sido malo lo que hizo la basura me parece bien igual no me pareció tan malo hola como están muy buenas noches mi ilusión por jugar el mundial todavía está viva dijo Radamel Falcao García quien a través de las redes sociales les contó cómo se está sintiendo quiero agradecerles a todos ustedes por tantos mensajes de apoyo en estas últimas horas me he emocionado muchísimo con el cariño que me muestran desde diferentes partes del mundo no les voy a esconder que mi tristeza es enorme mi corazón está destrozado pero cuento con una esperanza del tamaño de un grano de mostaza a la cual me aferro y es suficiente para creer que mi ilusión por el mundial todavía está viva Dios hace posible lo improbable Falcao se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda esta lesión toma generalmente seis meses en recuperarse aquí está el diagnóstico de los médicos tras conocer el alcance de la lesión de Falcao la conclusión es la misma el tigre no podrá jugar el mundial de Brasil un jugador el tiempo de recuperación son seis meses y es fundamentalmente porque es el tiempo que toma en volver a recuperar la masa muscular comparada con la contralateral o sea contra la otra pierna deben recuperar mínimo el 80% para que puedan volver a jugar el tema es que si se reintegra en la actividad deportiva competitiva sobre todo antes de esos seis meses la posibilidad de que se vuelva a romper es muy alta el tiempo para regresar a la práctica de alto rendimiento se debe a la complejidad de la lesión lo que uno hace ya para hacer la cirugía es tomar un injerto que usualmente se toma de la parte de adelante de la rodilla un hueso de la rótula tendón rotuliano y hueso de la tibia se realizan unos túneles de la tibia a la parte interna de la tibia en la rodilla y en el fémur y a través de ese túnel se pasa el ligamento y se fija con diferentes sistemas como tornillos biodegradables aunque se habló de tratamientos alternos cirugías menos invasivas e incluso dejar sonar la lesión sin pasar por el quirófano los expertos aseguran que para un deportista de alto rendimiento la operación y el plazo mínimo de seis meses de recuperación es la única solución realmente hoy por hoy en un atleta de alta competencia es preferible operarlo siempre porque ganan pues recuperan su estabilidad anteriormente se dejaba sobre todo por unas escuelas europeas se dejaba sin reconstruir el ligamento y se prefería rehabilitar para fortalecer mucho la rodilla una lesión del ligamento cruzado anterior implica necesariamente una reconstrucción quirúrgica porque el ligamento cruzado anterior es una estructura fundamental en la función de la rodilla en un deportista de alto rendimiento usualmente la recuperación total está entre seis y ocho meses a esta hora el médico de la selección colombia se desplaza a portugal para averiguar de primera mano el procedimiento a seguir con el jugador esta sí es una buena noticia Nairo Quintana ganó la cuarta etapa del Tour de San Luis y tienen la mira al líder Nairo Quintana demostró que está para triunfos y objetivos altos en 2014 el ciclista boyacense se llevó la victoria en la cuarta etapa del Tour de San Luis que tuvo un recorrido de 168,7 kilómetros entre la punta y el alto del Amago el tiempo de Nairo fue de cuatro horas 15 minutos y 33 segundos para llevarse el triunfo la verdad que me siento siento toda la energía positiva todo el apoyo de todos los latinoamericanos hoy cuando subí al puerto sentía incluso más apoyo para mí que para los mismos argentinos pues eso me alegraba mucho con la victoria Nairo quedó segundo en la tabla general a tan solo cuatro segundos del líder actual el estadounidense Philip Gaimon mañana se correrá la quinta etapa de la prueba ciclística argentina que será una contrarreloj individual en San Luis con un recorrido 19,2 kilómetros muy bien por ahora todo en deportes hacemos una pausa para comerciales ya venimos con más Noticias Capital este es Noticias Capital este es Noticias Capital regresamos con la noticia del día y a propósito la tercera tutela que aceptó el tribunal de Cundinamarca fue presentada por José Sebastián Calderón Pedraza ya tenemos ese dato para los televidentes que aún se preguntan qué es lo que ha pasado hoy vamos a actualizarlo doctor Germán Calderón abogado constitucionalista buenas noches en las razones de la decisión de la sentencia de tribunal parece quedar claro que la Procuraduría usurpó los derechos de los ciudadanos dicho de otra manera una extralimitación de funciones públicas no obstante las tutelas tener efectos interpartes es decir entre los sujetos procesales solamente en los casos concretos se tendrían que analizar si un precedente de tutela podría ser aplicable a ese caso de tal manera que demandas van a venir de todos los gobernadores alcaldes y demás servidores públicos que han sido elegidos por el voto popular de conformidad con estos fallos ¿Cuál es el escenario ahora doctor Calderón después de que fueron conculcados los derechos de muchas de estas personas? Viene un escenario propicio para el señor alcalde en la medida en que todo apunta a que podrá terminar su periodo constitucional y legal no obstante también el Procurador tiene el ejercicio de la impugnación que tendrá que resolver el Consejo de Estado si confirma lógicamente le dará esa razón alcalde y podrá terminar su periodo si revoca vendrán también nuevamente el restablecimiento de los efectos de los fallos del Procurador pero el alcalde también cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que también tiene medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos de los fallos de destitución Doctor Germán Calderón muchas gracias 10.38 minutos en la noche esta emisión especial de Noticias Capital a ustedes muchas gracias por estar con el canal de Bogotá Caracapital Televisión Pública al servicio de los derechos humanos una feliz noche para todos ¡Gracias!